¿Qué harías si un amigo te confiesa que tiene trastornos alimenticios? Creo que lo que haría sería preguntarle por qué lo hace y que se lo diga a un adulto para que lo pueda ayudar, porque eso está mal. ¿Qué tan comunes crees que son estos trastornos? Pienso que son más comunes en la adolescencia, ya que la sociedad nos pone como un estereotipo de cuerpo y las chicas más principalmente intentan adaptarse a ese. ¿Cuáles son tus mayores vías relacionadas con la sexualidad? El poder contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual o algo por ejemplo. O por ejemplo, quedar embarazada y querer tener al nene, pero no poder darle todo lo que vos querés o tener miedo de contarlo y que te caiga el apellido o algo. ¿Te sentís conforme con tu cuerpo? Si la respuesta es no, explica el por qué. Si me siento conforme, no porque tenga un cuerpo hermoso, pero si me siento conforme porque creo que todos nos tenemos que aceptar como somos. No tenemos que seguir ningún estereotipo de nada porque somos hermosas iguales, aunque tengamos kilos de más, estrigues, estrigues y difíciles. ¿En tu niñez o adolescencia sufriste de trastornos alimenticios? Sí, sufrí trastornos alimenticios en mi adolescencia. Habré empezado más o menos con esos trastornos a los 14 años. Me di cuenta como a los 16, pedí ayuda. Una profesora en el colegio me ayudó. Tuve que hacer un tratamiento de 4 años y bueno, pude salir con el apoyo de mis amigos y de mi familia. Y lo que recomiendo es que pidan ayuda, que pidan ayuda porque solo no se puede. Uno cree que va a poder salir solo y es muy difícil. Bueno, eso, que pidan ayuda. Yo el lugar que recomendaría para ir es a Luba, es el lugar que a mí me ayuda. ¿Te sentís libre de poder expresar tu sexualidad? Sí, me siento libre porque me da igual lo que piensa el resto de lo que hago yo o dejo de hacer. ¿Qué harías si un amigo te confiesa que tiene trastornos alimenticios? Yo creo que le preguntaría si necesita ayuda, si quiere ir a algún lado a hablar con alguien o trataría de hablarle para que pueda sentirme mejor. ¿Te sentís libre de expresar tu sexualidad? Y sí, porque estoy orgulloso de cómo soy. Lo que me gusta. ¿Conoces a alguien que haya sufrido una enfermedad de transmisión sexual? Sí conozco, pero no fue genital, o sea, fuera que le salió dos arpullitos en la boca. Pero porque ella no se había informado bien, o sea, no tuvo una charla con alguien que le dijera mira, la enfermedad es así o te va a salir esto o lo otro. ¿Qué harías si un amigo te confiesa que es homosexual? Lo apoyaría en la decisión que tome para que después no sufra bullying y acompañarlo en todo su trayecto gay. ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.